que tal amigos gracias a todos ustedes bueno por estar con nosotros como siempre estamos listos para llevarle más información bueno y pasarla bien de verdad como siempre la pasamos le saluda Ray Cruz y contento de presentarle en este programa de lo mejor que siempre le traemos a ustedes mire quiero hablarle hoy de lo que son los consejos de vida así es que le he llamado este segmento consejos de vida porque porque los consejos de vida van en todas áreas van desde cómo cuidarse uno desde cómo uno poder mejorar llevar a otros niveles su carrera su vida todo esto y este segmento pues siempre lo vamos a estar haciendo con ni Mari Rodríguez y Nicolás Rodríguez hoy tenemos a Nicolás Nicolás ¿Cómo estás? Saludos cordiales y muy contento de estar en tu programa bueno y para mí de verdad que es bueno tenerte a ti hoy quiero hablar en lo de los consejos de vida sabes que he estado hablando de diferentes temas que han salido y recientemente en mi país hubo una noticia de una personalidad que de las noticias que falleció después de haber luchado mucho tiempo con el cáncer de hecho este año pasado esa fue la última noticia pero también hubo otras otras amistades también que perdieron la vida con con esta situación yo personalmente Nicolás te quería comentar que durante mucho tiempo he estado viendo cómo la gente cuando se enferma lo que hace es pues tratar de pedir ayuda a los familiares hacer una colecta incluso se ponen a vender las cosas su casa y todo para sacar el equity y prácticamente eso te cambia la vida completamente entonces me pregunto oye por qué la gente no tiene un seguro verdad y alguien me decía bueno la gente no tiene un seguro porque nosotros necesitamos el dinero en vida no necesitamos que que cuando nosotros nos muramos los herederos cojan el dinero para irse de vacaciones a Disney a olvidar las penas porque el muerto se murió así que eso te quería preguntar tú eres un experto agente de seguros y tú trabajas todo este tipo de situaciones has tenido casos de personas que te han dicho mira yo me quisiera asegurar pero 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 quiero tener algo que si yo me enfermo que si yo me incapacito me puedan dar dinero eso es correcto ahora mismo estamos en una campaña de orientación a toda la ciudadanía para que puedan conocer los beneficios del nuevo seguro de vida que está en el mercado está el antes el tradicional y el nuevo y queremos hablar del nuevo seguro de vida claro porque el tradicional es que tú te mueres y los hijos del muerto agarran el dinero ese es el tradicional o lo peor ni los hijos del muerto la funeraria se lleva el dinero lamentablemente es así y entonces dejamos desprovisto a nuestros seres queridos y cuando uno fallece se congela todo ese es otro detalle pero el nuevo seguro de vida que existe en el mercado que existe en el mercado que lo estamos promocionando normalmente lo que hace es que te da en vida los beneficios que te dan ciertas condiciones como una enfermedad catastrófica una enfermedad crónica y una enfermedad terminal y la compañía te adelanta en efectivo en un cheque mejor dicho en un cheque el dinero que te corresponde para que tú puedas resolver el evento y puedas cubrir tus necesidades de pagar laboratorios medicinas tratamientos entre otros y de esa manera tú no tengas que afectar tus ahorros ni tampoco lo que tiene que ver con el presupuesto de tu familia ya que normalmente uno tiene los gastos comprometidos claro fíjate Nicolás y en ese sentido quería preguntarte porque también digamos una persona que tiene un accidente digamos acá en Florida donde yo estoy una persona tiene un accidente y de momento ese accidente le llevó que le enyesaran los dos pies no se va a morir no se va a morir fíjate la diferencia no es no es no es no es catastrófico no se va a morir pero no puede trabajar por los próximos seis meses o siete meses y en el trabajo lo único que le dan son 15 días de enfermedad hay seguros para proteger esas personas de incapacidades temporeras eso es correcto y normalmente hay personas que normalmente se incapacitan un ejemplo si a ti se te afectan por lo menos seis de tus necesidades básicas como asearte ir al baño desplazarte y si por lo menos pasan 90 días y esa condición permanece hay un seguro de vida que se activa para cubrir esa necesidad porque entonces estás dejando de producir ingresos porque no puedes trabajar claro ahora te hago una pregunta en eso porque tú estás hablando de los 90 días y uno puede hablar con la casa y todo y decirle al mortgage mira voy a tardar un poco más en pagarte me está pasando esto hice una reclamación al seguro ok cuando pasan los 90 días y uno hace la reclamación al seguro el seguro te paga desde ese día en adelante o te paga retroactivo los tres meses que no pudiste trabajar normalmente hay un periodo de espera ok porque muchas veces te viene una una condición y a lo mejor es temporera y entonces tú te recuperas y puedes retomar tu vida laboral por eso es que sea un periodo de 90 días para que sin duda alguna se pueda confirmar de que esa condición que te llegó de imprevisto pues sea permanente y así tú tengas la cobertura de que puedas manejar el evento con el seguro de vida que bueno esto oye de verdad nicolás te damos las gracias de verdad por este por esta información gracias por por ser nuestro recurso en el programa para hablar de estos temas nuestra línea telefónica para todos ustedes que quieran tener más información es el 305-904-541-305-904-541 así que nicolás rodríguez muchas gracias por haber estado con nosotros hoy muchas gracias a ti y un privilegio para participar en tu programa muchas gracias